¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué pasó ayer? Ay, me acuerdo por partes, pero... Bailé con Nicolás. Pero después... No me acuerdo qué hice. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes? Terrible. No debería decirlo, pero bien hecho. No digas eso. ¿Cómo se te ocurre, Grace, mentirme de esa manera? ¿Quién te crees que soy? Soy tu madre. Perdóname, mamá. Nunca fuiste a estudiar a la casa de tu amiga. Me agarras de tonta a mí, ¿no? No. Y no me lo niegues. Esa... Debiste haberte visto cómo llegaste anoche. Cayéndote de borracha. Vestida como... Tu amiga Verónica. No sabes la pena que me diste, hija. Pero la pena... Se me pasó. Porque lo que ahora tengo es una cólera. Porque me has mentido. Los dos me han mentido. ¡Castígala! ¡Castígala de una vez! ¡Y que me ayude a trapear! ¡Tú cállate, Joel! No sé cómo pude confiar en ti para cuidar a tu hermana. Ah, entonces tú tienes la culpa, pues, por confiar. No dije nada. No dije nada. Los dos me han decepcionado. ¿Te imaginas lo que pudo haber pasado si se emborrachaban los dos? Para que veas que yo sí soy responsable. ¡Tú cállate, Joel! Mamá, ¿me perdonas? Mamá, sí, ya perdónanos, pues. No lo sé. Voy a pensarlo. En cien años tal vez los perdone. Y bueno, tú... Ya sabes lo que es una borrachera. Puedes seguir viviendo en la ignorancia. Te voy a traer un caldito de gallina. Y después vas a limpiar el balde que ensuciaste, señorita. ¡Qué balde! ¡Qué balde, cochina! Cuando te sientas mejor, Grace, quiero que hables con Kevin, ¿ya? No sé qué le pasa a ese chico. Tiene que Victor. Y el otro chico. Précuté.